Vamos a Zacatecas, en donde la violencia tampoco da tregua. En sábado, en Fresnillo, fueron localizados cuatro costales con restos humanos en un terreno baldío en la colonia La Joya. Hasta el momento se desconoce el número de víctimas y, como siempre, hasta el momento no hay ningún sospechoso. En la capital también fueron localizados restos humanos. Estaban en dos bultos en el fraccionamiento Colinas del Padre y todo parece indicar que son dos personas. Junto a los restos, los delincuentes dejaron una narcomanta.